El fiscal Guillermo Marijuán pidió ayer la detención del senador provincial Diego Pellegrini y del abogado José Fernández Codazzi por el encubrimiento de la desaparición del niño Luan Peña. Acusa a Pellegrini y al abogado esquinense de obstruir la investigación judicial. Sostiene que han influido negativamente en el caso, encubriendo y dificultando el esclarecimiento de los hechos. La denuncia del polémico representante del Ministerio Público ha generado una fuerte reacción política. La propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó de despropósito la medida de Marijuán. Asimismo, criticó la tardía activación de la alerta Sofía y el manejo de la escena del crimen por las fuerzas provinciales. Dijo que siete personas saben lo que ocurrió, pero no colaboran. Sin embargo, a la ministra Bullrich le están faltando algunos importantes datos. Primero, las causas de la venta del niño y que se oriente a la investigación, también hacia los posibles compradores. No todo pasa solamente por las personas que almorzaron el pasado 13 de junio en la vivienda de la abuela del pequeño de cinco años.